Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yarañe e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra madre la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla, seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra madre la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro domingo con la palabra del Señor. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de adviento. La palabra del Señor hoy viene siempre a nuestro encuentro. La iglesia pedagógicamente nos va presentando los elementos fundamentales de la palabra de Dios que nos van preparando a uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la salvación, que es nada menos y nada menos que la encarnación, Dios que se hace hombre. Algunas veces nosotros no lo pensamos tanto, ¿verdad? Pero imagínense, Dios que renuncia a su condición de Dios mismo y que entra en nuestra historia. A no nadarse, se dice, ¿verdad? Esa es la encarnación. Cualquiera de los evangelios nosotros encontramos que este es el misterio muy desarrollado. ¿Por qué? Porque era un elemento fundamental. Dios que entra en nuestra historia para ayudarnos justamente a salir de nuestra situación de pecado. Esto tenemos que ir entendiéndolo. Y hoy tenemos en este tercer domingo de adviento siempre la esperanza puesta en el Señor. El elemento fundamental desde la lectura de Isaías, la primera lectura, estamos en el capítulo 61, 1, 2a y luego del 10 al 11 nos dice, desbordo de gozo con el Señor. Este elemento fundamental dentro del mensaje de salvación nos invita también a nosotros ir preparando. Nosotros le llamamos a este domingo el domingo de la alegría. El domingo entonces de esa preparación. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca, ¿verdad? Estamos cerca y se anuncia que está llegando el Salvador, Dios que entra en nuestra historia. Nosotros entonces ya podemos eso saber porque lo estamos celebrando y sabemos que esa actuación de Dios en nuestra historia ha sucedido, se ha encarnado, ha entrado y hoy vuelve de nuevo a nuestra propia historia. Y somos nosotros quienes ahora tenemos que hacer realidad esa presencia de Dios en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Escuchemos esta primera lectura que tiene como idea principal, decíamos, el hecho de desbordar de alegría porque Dios, el Mesías, está llegando. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como el jardín hace germinar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y su fama frente a todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí tenemos entonces la idea principal, leitmotiv, queridos amigos, el hecho de que el Señor actúa con la fuerza de su espíritu y esto es lo que nos hace desbordar de alegría, el canto de alegría que tiene que salir del corazón. Pero cuando nosotros nos sentimos felices, cuando nosotros desbordamos de alegría y solamente cuando estamos haciendo esa experiencia rica de una presencia real de Dios en nuestra propia existencia. Y hoy nos invita Isaías en este capítulo 61, ¿verdad? A desbordar de alegría. Pero ¿cómo vamos a desbordar de alegría? Y solamente cuando entendemos que Dios se hace historia, cuando entendemos que Dios entra en nuestra vida, cuando nosotros entendemos que Dios está en medio de nosotros. Y esto es lo que Isaías, estamos en el Isaías capítulo 61. Nosotros le llamamos el tercer Isaías. El primer Isaías nos habla un poco todavía de la tristeza, la dificultad antes del destierro, principalmente hasta el capítulo 39, ¿verdad? Entonces donde hay en todo caso situaciones es antes del exilio, ¿verdad? El segundo Isaías ya nos habla de una vuelta, de esa fuerza y de ese espíritu de Dios que nos va a renovar. Y entonces esa esperanza, dale fuerza, consuelen a mi pueblo, ánimo, porque en Jerusalén, en nuestra historia, en nuestra familia, algo nuevo tiene que surgir, algo nuevo. Pero se dan cuenta entonces, esto es el querigma, digamos, es el anuncio, es el Cristo que viene y que nos renueva. Y después aquí ya estamos, ¿verdad?, en el 61, casi al final, y es lo que se llama el trito Isaías, es decir, el tercer Isaías, dentro de una estructuración bíblica, ¿verdad?, de los exegetas que nos hacen un poco tradicional, digamos, en la parte tradicional. En fin, hay muchas presentaciones, pero nosotros lo tomamos desde ahí y entendemos que aquí ya nos encontramos dentro de nuestra historia, dentro de esa realidad de una renovación. Y entonces ya se está renovando Jerusalén, ya se está renovando el pueblo. Aopea e iñan de iñan entonces, por eso es que desbordamos de alegría. Y fíjense, para desbordar de alegría decíamos que tiene que estar la presencia de Dios. pero ya es esa misma, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, primer elemento, el Espíritu del Señor está sobre mí, tiene que estar sobre nosotros, porque si la fuerza del Espíritu de Dios no está sobre nosotros, va a ser siempre muy difícil ser renovados por Dios, o va a ser muy difícil recomenzar nuestra propia historia. Y después dice, ¿por qué el Señor me ha ungido? Tener conciencia, queridos amigos, en este tercer domingo, que el Señor nos ha ungido, que somos llamados por Dios, que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios, algunas veces nosotros podemos perder nuestra brújula, algunas veces no tenemos la conexión de internet, entonces perdemos nuestro GPS, entonces ya no podemos hacer ese camino hacia donde estamos caminando, tenemos que cuidar de esta unión con el Señor, que no se nos corte la comunicación, porque aquí nos está diciendo, porque el Señor verdaderamente me ha ungido, el Señor me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos, en fin, te da toda una lista, ¿verdad?, de ese encuentro personal con Dios, ahora viene la misión, viene la diaconía, decimos nosotros, en nuestra división de la vida cristiana. Añandé con toseña, ponenita, llevas a llepotapé y ponamía, en la medida en que sentimos, ¿verdad?, de esa gracia, de esa fuerza de Dios. Entendemos enseguida que el Señor entonces nos envía para dar una buena noticia a los que necesitan, a los que sufren, liberar a los demás. Hay tantos que están necesitando y que están a nuestro lado, por lo tanto tenemos que ser conscientes, tenemos que darnos cuenta, tenemos que levantarnos juntos como familia, tenemos que apoyarnos juntos como familia, justamente para esto, vendar a los corazones desgarrados de los que están necesitando, proclamar la liberación a los que están cautivos, a causa de enfermedades, a causa entonces del pecado y de toda otra situación que nos aleja de Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandéyarañe e Dominical. ¿Veremos los católicos involucrarnos en la política o es este un ambiente ya demasiado corrupto, deshonesto, donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Mire, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante, de las personas que tienen un cargo público, el velar por el bien común, el velar por lo que llamaríamos normalmente política. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, con las demás personas que viven junto a nosotros. No podemos como que lavarnos las manos y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social, si pudiéramos llamarlo de esta forma. El Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política. ¿Y entonces qué significa esto? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que optar por un cargo público? ¿Tengo que, no sé, qué tengo que hacer? Miren, creo que la doctrina social de la Iglesia nos da unos principios muy claros. Y hay formas, me parece, muy concretas en las que podemos hacer esto. Primero, siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano. Cuando en cualquier tipo de política, cualquier tipo de acción, empresa, cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros, cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona, es que entonces tenemos un problema. Porque la política, el rol social que tenemos todos, siempre se debe traducir en eso, en un bien para las personas. En segundo lugar, este tema del bien común. Qué importante es pensar siempre en la comunidad. Y aquí podría entrar el tema, bueno, la riqueza, no la riqueza, el generar dividendos, resultados. Vamos a decir una cosa, si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad, estoy quizá generando empleos, estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor, pues qué bien, siempre y cuando lo hagamos, como decíamos antes, poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona. Si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos, nuestro trabajo, nuestras iniciativas, quizá si alguien tiene un cargo público, también mediante sus políticas públicas, mediante sea lo que sea que hagamos, si logramos eso que se traduzca en un bien real, objetivo, para las personas de nuestro entorno, es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política, una política católica, cristiana. Y por último, eso, el asumir siempre nuestra propia responsabilidad. Pues sí, habrá gobernantes que nos gusten más, que nos gusten menos, habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos, habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos. Y sí, tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras, pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel. Y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel. Habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí, habrán otros que lo hagan desde su trabajo, habrán otros que lo hagan en su familia, con la gente que tienen a su alrededor. Pero más que asignar una responsabilidad a un tercero, mi invitación en este momento es, asumamos todos la propia responsabilidad, que cada quien se cuestione desde su realidad, desde su entorno, cómo puede aportar a lo que decíamos antes, al bienestar, al desarrollo integral de cada persona, y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país, y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el Aula Virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el Año de la Palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país, y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el Aula Virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Yandiyaran y Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Nos estamos preparando. La llegada del Señor está ahí a las puertas, a los umbrales. Estamos caminando hacia ese encuentro y tenemos que entender que este encuentro, este pesebre, lo tenemos que preparar en nuestro corazón. Las adicu pesebres ya preparadas. En la entrada de tu casita, en la sala, en la cocina, en tu dormitorio, no sé dónde vas a preparar tu pesebre, que es simplemente un símbolo de esa presencia de un Dios que no nos abandona nunca, que está en medio de nosotros. Pero es importante que hoy nosotros meditamos en este tercer domingo, el domingo de la alegría, darnos cuenta y llenarnos de gozo, decíamos, en esa primera lectura desde Isaías capítulo 61. Y entonces, ya bueno, zapukaya, lleva porque ñandiyan o ima, ave, o ima ñandiyan, diegina, o en baitema. Vamos a mirar la segunda lectura. Ahora leemos de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Leymotiv, idea central, nos dice, quédense con lo bueno, quédense con lo bueno. Eva leipona mía, entonces, ñandé, ya huere koa, ja peñan de yarome, ea ye piñan de, pero hay que quedarse con lo bueno. Aníkena, entonces, la yaje llante, ya descarta, elemento de descarte, porque no me gusta o porque es muy exigente. Veamos lo que le dice a los tesalonicenses, hermanos, estén siempre alegres, recen sin cesar, den gracias por todo. Esto es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. No apaguen el fuego del espíritu, no desprecien la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda forma de mal. El Dios de la paz los santifique completamente. Los santifique completamente. Los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Él que los llamó es fiel y lo cumplirá. Termina diciendo justamente esta frase tan importante, el Señor es fiel y Él lo cumplirá. Y ahora entonces nos está llamando, por lo tanto, ¿a qué cosa? A la alegría total y a ese encuentro total. Y si Él es fiel y lo cumplirá, quiere decir que esto se realizará en nuestra vida y se debe realizar en nuestra sociedad. Pero, pero, pero al mismo tiempo, nos pide un compromiso. Es la comunidad y somos nosotros partes de esta comunidad y somos nosotros quienes tenemos que dar ese granito de arena para nuestra propia comunidad, la lleva. Y por eso dice, el primer elemento para comenzar una acción de transformación, ustedes tienen que estar alegres. nos habla de la alegría. Estén siempre alegres. Segundo elemento, recen. Peñembo es anipenecaneote. Recen sin cesar. Continuamente, ¿verdad? En el Señor. Tercer elemento que hoy nos pide la palabra del Señor. Sean agradecidos por todo. Den gracias por todo. La propia vida que nosotros recibimos, queridos amigos, es gracia de Dios. Algunas veces nosotros ponemos por delante todos los problemas, todas las dificultades. Entonces, todos como que estábamos ahí insistiendo y sin embargo no nos damos cuenta que hay más de positivo que de negativo. Algunas veces en una gran hoja blanca, hermosa, ¿verdad? Ponemos un puntito. Si yo te pregunto, ¿qué ves aquí en esta hoja? Vos me vas a decir, ¿sabes qué? Un puntito negro. A pesar con un puntito negro, te dan de ella y digo, todo lo que significa esa hermosura y esa grandeza de Dios en tu vida, en nuestro corazón, a través de los demás. Entonces, hoy, en este domingo de Adviento, porque el Señor está llegando, nos invita a mirar profundamente en lo esencial y fundamental. Eso es lo que quiere, lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Y por lo tanto, si somos así, nunca, nunca apaguen el fuego del espíritu. Queridos amigos, y eso sí que somos responsables nosotros. Ñandé, entonces, ya voy a poner leña al fuego. Ya hay, ya hay, ya hay. Hay que poner leña a la propia fe para que siga ardiendo. Si nosotros dejamos morir nuestra propia fe, nuestro camino hacia Dios, no nos acercamos al Señor, preferimos entonces quedarnos un poco allá mirando corallente, pero no nos comprometemos con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra política, con nuestra iglesia. Entonces, claro, ¿quién va a cambiar? No piensen que va a venir un ángel desde el cielo a cambiar. Yo recuerdo algunas veces hablando así, pensando en voz alta, ¿verdad? Con algunas personas, justamente, como quiero que cambie, dice esta política, como quiero que cambie esta situación en que nos encontramos. ¿Añandei con baile ya po? A sean, a roina, to cambiar. A roina, to cambiar. No va a cambiar si es que vos no te metes. Si es que todos decimos lo mismo, quiero que cambie, quiero que cambie. Y los únicos que se meten son justamente los corruptos, acuerda, 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 Entonces, para que exista un Domingo de la Alegría, nos está diciendo aquí del Señor, ustedes, por favor, no apaguen el fuego del Espíritu, esa esperanza de que hay una renovación. Para llegar a encarnar la realidad de Dios en nuestra historia. Entonces, ¿qué es la encarnación? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es el nacimiento de Jesús ahí en ese pesebre? Quiere decir justamente que nosotros no tenemos que apagar esa esperanza de renovación, no podemos apagar esa esperanza que Dios está poniendo en nuestras manos para cambiar la historia, para cambiar tu intendencia, para cambiar tu nación, para cambiar tu ministerio, para cambiar tu familia, para cambiar tu capilla, tu grupo, tu iglesia. No, hay que mojar camiseta. Entonces, eso nos está diciendo el Señor, no apaguen, por favor, el fuego del Espíritu, ustedes mismos, métanse, métanse, no desprecien la profecía. Entonces, no dejen de lado todo esto que el Señor nos está diciendo, porque esta es una profecía. La profecía, ¿saben qué significa? Mirar la realidad desde la realidad, proyectarnos qué queremos hacer. Desde esta realidad también mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿cuáles son las causas y por qué nosotros estamos en esta realidad? Y entonces, claro, cuando tenemos clara la película, como decimos, vemos la realidad, miramos la causa, por qué estamos en esta situación y entonces nos proyectamos hacia el futuro. Y es ahí entonces donde el Señor hoy nos está diciendo con la carta, ¿verdad?, que escribe Pablo a los tesalonicenses, le dice, bueno, gente, ¿ustedes quieren cambiar la historia? No apaguen el fuego, métanse, hagan algo y el Señor de la gracia va a actuar a través de ustedes. Volvemos enseguida con más, Ñande Yarañee Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha. Y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yandiyaran y E. Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Nos estamos preparando y con gran fuerza, con gran entusiasmo, con ese deseo siempre, ¿verdad?, de hacer bien las cosas, de que el Señor verdaderamente nos ayude, que el Señor verdaderamente ponga, ¿verdad?, en nuestro corazón esa llama, como decíamos, para poder cambiar. Hoy es el tercer domingo, es el tiempo, el domingo de la alegría, del agradecimiento. Entonces, cuando nosotros sentimos esa gracia y esa presencia de Dios, y Animum Baretéa lleva para hacer el cambio necesario. Hoy leemos del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1, 6, 8, luego 19, 28. Entre ustedes hay uno que no conocen, dice Juan. Entre ustedes hay uno que no conocen. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿eres Elías? Respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí y yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está el Evangelio que escuchamos en el día de hoy, el Domingo de la Alegría, tercer domingo del tiempo de Adviento. Y aquí ya se nos presenta y hacemos la pregunta, ¿quién es este que está llegando? Y tenemos varias respuestas, ¿verdad? Pero fíjense que hay algunos que vienen simplemente por otros intereses, ¿verdad? Vienen a preguntar, como querer saber. Tienen una curiosidad, pero muy pasajera. Una curiosidad superficial. Dice, ya, vinimos aquí para preguntarte por qué. No, pero yo quiero saber quién, quién sos vos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vos no preguntás desde tu corazón? Nosotros no podemos simplemente responder porque otros me mandan a preguntar. Somos nosotros quienes tenemos que ponernos entonces ante el Señor y preguntar de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿quién es este que está aquí en medio de nosotros, verán? Aquí le preguntan y le dicen a este que está dando el testimonio de la luz. Dice, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Le preguntaron entonces, ¿eres Elías? Yo no lo soy. Es Juan Bautista entonces con quienes ellos están hablando. Ciertamente que ya hemos hablado de la figura del Bautista. El Bautista que comienza justamente a anunciar, a preparar el camino. Según el Antiguo Testamento, ciertamente nosotros le tenemos a quién. Y le tenemos a Elías que tiene que volver, según Malaquías. Y uno lee, ¿verdad? Y uno entiende que tendrá que venir. Dentro de poco tendrá que hacerse presente. Y entonces vienen a preguntar y quieren saber. Pero Elías, entonces, ¿vino o no vino? Y entonces Juan directamente les está respondiendo. No, yo no soy. ¿Eres entonces el profeta? Respondió. Tampoco. A la cuenta. ¿Quién eres entonces? Porque tenemos... Ahí está. Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. Esto es también para reflexionar y para mirar un poquitito, ¿verdad? Porque justamente la ley motif, idea central, la repetición aquí para nosotros es entre ustedes hay uno que no conocen. Que no conocen. Entonces hasta incluso esta pregunta de acercarnos y preguntar quién eres es simplemente una cuestión de curiosidad. O queremos hacer verdaderamente un camino. Entonces a nosotros hoy, en este domingo, también el Señor nos está preguntando y nos está diciendo. ¿Y ande épico? ¿Y ande curioso? ¿Y ande curioso ande pico? O verdaderamente detrás de esta curiosidad y detrás de esta búsqueda, nosotros queremos una respuesta certera. Porque estamos haciendo un camino y queremos continuar haciendo este camino. Esta tiene que ser la pregunta, y a llueve ya, la pregunta del millón, ¿verdad? Es lo ideal, es lo esencial, es lo fundamental, ¿verdad? Que el Señor hoy aquí pone entre nosotros y también hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que quieres verdaderamente responder aquí? Pero desde adentro, desde tu corazón, porque amén me y te va a aprender en dónde. Entre ustedes hay uno que no conocen. Responde Juan el Bautista. Entonces, en este domingo, una vez más, el Señor nos invita, ¿verdad? Para que podamos prepararnos, podamos encontrarnos con Dios, podamos conocerlo verdaderamente. Sepamos, nos falta el próximo domingo, cuarto del tiempo de Adviento, y después ya es Navidad. Y entonces, ¿cuál es nuestra preparación? es Dios que se está encarnando es Dios que está llegando pero será que nosotros podemos dar una respuesta y podemos decir quién es verdaderamente este que está en medio de nosotros y aquí ciertamente que cuando nosotros respondemos y le hacemos la pregunta de Juan es lo que a nosotros nos da la certeza de que es Dios verdaderamente el que se está encarnando y es Dios verdaderamente el que nos está llamando algunos de estos eran los fariseos volvieron a preguntarle y si no era ese el Mesías ni Elías ni el profeta ¿por qué bautizas? y ahí está entonces la respuesta de Juan yo bautizo con agua pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen que viene detrás de mí que yo no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de su sandalia esta es la respuesta que da Juan y esta es la respuesta que tenemos que dar cada uno de nosotros ¿verdad? viene y está en medio de nosotros la primera parte tal vez es que no lo conocemos pero hoy el llamado es así como Juan nos dice tenemos que conocerlo tenemos que acercarnos tenemos que ver cuál es la propuesta ¿verdad? de salvación que hoy nos está trayendo el Mesías Jesús en medio de nosotros Jesús que ya está tan cercano y eso es lo que también en este domingo de la alegría nos tiene que alegrar a nosotros y nos tiene que dar esa fuerza ¿verdad? para preparar bien nuestro corazón y nuestra vida y poder recibirlo volvemos enseguida con más en el año de la palabra en el año de la palabra Nyan de Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981-500-5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos queridos amigos estamos volviendo con Andeyarañe Dominical estamos en este segmento en que nosotros le llamamos Andeyarañe responde son varias preguntas que ustedes envían aquí a este numerito sigan enviando sigan enviando a pesar de que no les damos la respuesta porque ya tenemos muchas muchas preguntas pero nos ilumina siempre y entonces estamos viendo todas estas preguntas que son tan interesantes las preguntas y los deseos que tienen ustedes que quieren conocer y eso también a mí me ayuda para saber un poco cuál es la inquietud va el a la gente o enducea va el oicuasea y no va esa va la yetau y ota de muchas cosas entonces Andeyarañe responde tiene esta intención estos minutitos que tenemos aquí en una breve presentación en una breve catequesis de algunos elementos fundamentales y nosotros lo estamos haciendo ¿verdad? juntando un poco en general seguramente que muchos de ustedes ya recibieron su respuesta a eso que habían pedido no lo hacemos inmediatamente decimos porque son muchísimas las preguntas pero procuramos ir juntando y desde ahí entonces ir dando la respuesta a esas preguntas y les agradezco y les felicito ese deseo de conocer siempre algo más como decíamos nosotros tenemos que hacer y dar razones de nuestra propia fe entonces nadie después nos puede engañar y nos puede decir cualquier cosa porque muchas veces nosotros pensamos ¿verdad? y decimos ¡eh! eso me voy cuaiteco ¡ah! bla 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 ¿verdad? pero sin embargo yo les puedo decir que no es tanto así nosotros si es que conocemos si es que verdaderamente escuchamos si es que también hacemos un poco ese esfuerzo de conocer más la palabra de Dios conocer más esa estructura de cómo se transmite el mensaje de salvación ciertamente va a ir bien y en ese sentido si vienen personas que nos quieren vender espejitos como se dice bueno hoy decíamos que estamos en este domingo de la alegría es así entonces que litúrgicamente se nos presenta pero ¿por qué es el domingo de la alegría? justamente porque ya estamos cerca a lo esencial y fundamental es un Dios que entra en nuestra historia este misterio nosotros tenemos que meditarlo y tenemos que entenderlo entonces no quedemos simplemente en lo chato en lo plano en una cosa aquí del momento no pensemos mucho más allá ¿verdad? veamos cómo Dios se manifiesta y veamos qué es lo que Dios nos está regalando y nos está pidiendo eso es lo fundamental y esencial entonces queridos amigos queridos hermanos cuando estamos leyendo ahora estas lecturas estamos leyendo todo lo que la iglesia pedagógicamente nos presenta nos lleva hacia el gozo ¿verdad? nos lleva hacia esa alegría disfrutar de esa presencia de un Dios que viene en medio de nosotros y esa es la alegría entonces la alegría que sale desde adentro la alegría de saber que Dios viene nos ayuda y sobre todo nos pone aquí ¿verdad? frente a los demás también con esa alegría con ese gozo para que seamos testimonio y para que podamos ayudar también a los demás pero tenemos que vivirlo profundamente tenemos que sentirlo profundamente simplemente para entender esto del gozo y la alegría les cuento una cosita que a mí me impactó mucho y me tocó mucho a mí me parece que es tan interesante en este contexto porque dice que una vez se va a un circo a una ciudad y ahí entonces estaba el payaso el que hacía reír a todo el mundo que es esto que aquello luego llega este pobre hombre cae en una depresión y después entonces el dueño del circo se preocupa y entonces le dice al payaso le dice bueno vete a un psicólogo que te ayude etc. para salir de esa depresión ¿verdad? porque no puedes estar así para que puedas alegrar a la gente etc. etc. siempre vos necesitabas estar bien bueno entonces se va al psicólogo y allá el psicólogo le atiende y le dice ¿verdad? le presenta no sabe que es el payaso del circo y le dice bueno ¿sabe qué? yo le voy a enviar le voy a dar una cosa y que le va a sacar de esa depresión y le va a ayudar mucho usted tiene que reírse usted tiene que estar en la alegría vaya al circo porque aquí en la ciudad vino un circo y ahí hay un payaso espectacular que te hace reír que te pone entonces la alegría entonces el otro le mira ¿verdad? y dice y usted no sabe señor psicólogo señor doctor que ese payaso soy yo bueno esto un poco nos hace pensar ¿verdad? que algunas veces nosotros podemos entre comillas payasear la alegría ¿verdad? porque este psicólogo se fue vio y le encantó ¿verdad? del circo le vio a ese payaso que hacía sus payasadas y le hacía reír a todo el mundo ¿verdad? pero en el fondo en el fondo ese payaso estaba en una tremenda desilusión estaba con una tremenda depresión ¿verdad? entonces algunas veces nos puede pasar a nosotros también así ¿verdad? necesitamos verdaderamente transmitir esa alegría pero que sale del corazón porque también nosotros podemos payasear muchísimo ¿verdad? podemos decir tantas cosas podemos demostrar alegría pero muy externa que no es la verdadera alegría que sale del corazón eso se tiene que notar y eso tiene que salir de la propia vida de esa convicción de hacer el bien esa convicción de transmitir ¿verdad? lo que Dios nos regala bueno veamos un poco del aspecto ¿verdad? catequético teológico lo que significa esta alegría lo que significa el gozo como el Señor se nos revela y como el Señor nos regala este gozo en la revelación que Dios hace ¿verdad? y Dios se revela como Dios creador y salvador esto entonces hace que nosotros estemos alegres porque él se revela entonces como un papá bueno que nos regala todo entonces es un gozo desbordante para el hombre que entiende que es una riqueza lo que está recibiendo de parte de Dios ¿cómo contemplar entonces la creación sin proclamar se dan cuenta el gozo y la alegría que me producen yo miro la naturaleza miro tanta hermosura tanta armonía dentro de la creación cada ser cada ser que uno mira en la naturaleza es un ser perfecto perfecto en ese sentido recuerden que también nosotros los hombres como creación somos perfectos lo que somos somos limitados pero como creación como humanidad somos perfectos hechos perfectamente dentro de nuestra este cualidad de humanos no somos más allá de somos limitados eso sí está la limitación bueno entonces miramos la creación y entonces eso nos hace desbordar de alegría y también por otra parte tenemos que mirar el hecho de ubicarnos frente a Dios que actúa en la historia el gozo invade también al que no es insensato haciéndose comunicativo vengan gritemos de alegría ya ve la roca de nuestra salvación alegrense los cielos y cante de júbilo la tierra ante ya ve que viene fíjense entonces aquí estamos mirando el otro aspecto el cómo Dios actúa en nuestra historia primero es entonces el contemplar todo lo que encontramos esto yo lo he visto y lo he vivido sobre todo estando en la campaña viviendo en la campaña con la gente en ese contacto con la gente que alegría uno siente cuando ve la gente tan sencilla pero que mira la propia naturaleza todo lo que le rodea y prácticamente hay como una simbiosis también de ese campesino de esa gente humilde sencilla pero que vive dentro de esa naturaleza y entiende lo que es la creación de Dios y el amor a la naturaleza y el encontrarse dentro de esa naturaleza bueno pero aquí no se está hablando de otro elemento un segundo elemento es la acción de Dios continua la acción que viene a favor de nosotros maestra peña de llara lleva siempre su gracia es decir el don de la vida el don del respirar el don de comunicarnos el don de estar juntos el don de la amistad el don del compartir el don de relacionarnos en fin todo lo que significa entonces esa gracia de Dios que es la acción de Dios en nuestra propia existencia y por eso dice alegrense alegrense ahora en el antiguo testamento sobre todo en la Biblia nosotros encontramos por ejemplo las alegrías de la vida hay muchos pasajes ¿verdad? como nosotros vemos esa alegría de la vida por la presencia de Dios en nuestra existencia por ejemplo las alegrías de la vida humana son un elemento de las promesas de Dios que de cierta manera también hay como un castigo cuando nosotros este tenemos esa privación de esa alegría ese es como un castigo ¿verdad? entonces recuérdense cuando nosotros en nuestras acciones como consecuencia nosotros mismos nos estamos privando pero somos nosotros mismos ¿verdad? al no responder a esa gracia que el Señor nos está ofreciendo nos estamos privando de esa alegría que el Señor nos ofrece con sus dones y con esta realidad que Él pone en nuestra mano por otra parte el humilde gozo que el hombre haya con la mujer que ama aquí es otro elemento ¿verdad? entonces aquí tendríamos que mirar un poco la alegría el amor la familia como nosotros nos alegramos cuando estamos con esa persona que amamos por eso te está diciendo y en la Biblia esto es esencial y fundamental el humilde gozo la alegría que el hombre encuentra con la mujer que ama o también en el fruto de su trabajo eso quiere decir es la alegría y dar gracias al mismo tiempo ¿verdad? por ese don y por esa gracia que el Señor nos ha regalado y uno dice Señor tú me lo has dado y aquí entonces lo pongo a disposición de la misma creación de la misma comunidad entonces es esa alegría por el fruto de un trabajo realizado también alimentándose y divirtiéndose un poco resiste a la crítica despiadada del mismo Eclesiastes este libro de la Biblia que alaba el gozo ¿verdad? con el cual el hombre puede olvidar las calamidades de la vida entonces la alegría y la dicha es justamente para que nosotros podamos confrontarnos contra el enemigo la alegría y el gozo atención lo que nos está diciendo de un sentido teológico profundo ¿verdad? la Biblia de este libro también muy interesante que es el libro de la Eclesiastes comienza luego diciendo todo es vanidad de vanidades es decir todo es vano todo es hueco todo es humo entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la alegría y el gozo del vivir tiene que ser ahora aquí y ahora dentro de la teología esto lo encontramos continuamente uno de ellos en el antiguo testamento es el libro de la Eclesiastes tienes que vivir tu vida aquí y ahora ni la jano tenés que hacer el bien aquí y ahora no esperes para el futuro la famosa frase que todos sabemos y conocemos ¿verdad? en vida querido hermano en vida es decir ahora ahora tenemos que hacerlo lo tenemos que esperar esa es una relectura profunda ¿verdad? en vida querido hermano en vida eso es reflexionar el antiguo testamento reflexionar el Eclesiastes es volver a repetir el Eclesiastes pero con términos nuestros con una realidad nuestra o es volver a reflexionar ¿verdad? lo que nos dice la palabra de Dios del Nuevo Testamento ¿verdad? pero en el aquí y en el ahora ¿verdad? y eso entonces nos hace recordar el texto bíblico el Evangelio nos habla de eso en efecto por ejemplo aquí te habla del vino el vino siempre ha representado a la alegría ¿verdad? el vino fue creado dice para proporcionar alegría a quien lo usa con moderación así la vendimia misma es tiempo de alegría dice Isaías al igual que la ciega en la mies en cuanto al gozo de una mujer que se colma y llena de gozo y de alegría con su marido es por la gracia y la virtud porque es imagen de los gozos más altos que el Señor le regala a través de esta unión ¿verdad? de esta comunidad común unión ¿entienden? por eso yo le estaba diciendo al inicio esto es mirar también la gran alegría que tiene que haber en una familia que tiene que haber en ese gozo total ¿verdad? de una entrega generosa de las parejas y bueno queridos amigos hay tanto más para reflexionar sobre esto del gozo y la alegría ciertamente que que lo añade tiempo pero vamos a pedir al Señor que nos haga entender por lo menos ya con lo poco que pudimos presentar y hablar que el gozo y la alegría que hoy celebramos en este tercer domingo del tiempo de Adviento significa un camino para un encuentro personal con Dios que nos devuelve también a nosotros ante situaciones difíciles sufrimientos angustias nos devuelve el sentido de la vida porque vivimos para ser felices vivimos para realizarnos vivimos entonces para que podamos nosotros mismos entrar en ese gozo y en esa alegría del regalo más grande que Dios nos ha regalado queridos amigos nos vamos despidiendo por el día de hoy que tengan un buen domingo y que tengan un domingo alegre como estamos diciendo de gozo de encuentro de familia de encuentro como cristiano consigo mismo con la familia con Dios y ahora les dejo la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima entonces con más Ñan de Yarañe Dominical Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas ¡Gracias!